Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? Quería anunciar que Kuki va a hacer un espectáculo flamenco en el Teatro Villa Molina, en la localidad de Molina de Murcia, organizada por la Escuela de Flamenco de Carmen Romero, con la sede oficial de la EFA. Es el 27 de marzo y la verdad que no os lo puedo ir a perder. Es un pedazo de artista súper flamenco y os animo a que vayáis y que no desaprovecéis esta oportunidad, ¿vale? Venga, gracias. Buenas, soy Guao Sevilla y quiero recomendaros que vayáis el 27 de marzo a ver a mi gran amigo y gran bailador Kuki Santiago, que estará en el Ciclo Flamenco de Teatro Villa de Molina, en Murcia. No perdérselo. Un beso, señora. Hola, soy May Fernández, una cantadora que quiere comunicarle a todos ustedes desde este sitio tan flamenco como es el Museo del Baile de Cristina Ollo de Sevilla, que el día 27 de marzo en el Teatro Villa de Molina, que en la localidad de Molina de Segura, Murcia, organiza Escuela Carmen Romero, sede oficial de la EFA en Murcia, el 27 de marzo. Y tendréis a un bailador muy flamenco y de mucho arte como es Kuki Santiago. Espero que nadie se lo pierda, ¿vale? Muy buenas, soy Leo Molina, bailador de flamenco y quería invitaros a un espectáculo flamenco donde estará con su compañía mi sobrino, Julián Vicente el Kuki, el 27 de marzo en el Teatro de Molina, en Murcia. Os lo recomiendo. No faltéis. Es un pedazo de espectáculo con mucho arte. Bueno, yo iré. Espero veros allí. Un saludo flamenco. Hola a todos, buenos días. Muy buenas. Pues nada, aquí que hemos llegado a nuestro ensayo y hemos recibido un mensajito de dos pedazos de artistas que tenéis que ir a verlo bailar. Ahora Andrés va a decir en qué sitio trabajan que vais a flipar. Bueno, pues Kuki y Jessica, que son dos amantes del flamenco que a nosotros nos gusta y que van a hacer su espectáculo en el Teatro Villa de Molina, en Molina de Segura, en Murcia. Y tenéis que ir a verlo porque... Es el día 27 de marzo. Así que nada, todo el mundo allí porque es un flamenco tradicional, puro, del bueno y son dos artistas como la copa de un pino. Si te gusta el jamón de pata negra, tiene que ir. O el fua de categoría. Así que os mandamos un besito. Adiós, espero que lo disfrutéis. Que lo paséis bien. Adiós, adiós. 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 Música Tu cara viene de lejos Donde cantan los gitanos Donde lloran los flamencos Tu cara viene del sur Tu cara viene de lejos Donde cantan los gitanos Donde lloran los flamencos Música Donde lloran los gitanos Gracias por ver el video.